Hola que tal amigas y amigos sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en este canal Morablogs me presento para los que no me conocen yo soy Carmen me da mucho gusto saludarles una vez más en un nuevo vídeo quiero compartir con ustedes lo que fue nuestro día miércoles 13 de diciembre este día estuvimos yendo al colegio Aarón tenía ya cierre de proyecto este fue prácticamente el último día de clases de este ciclo lectivo 2023 este día Aarón tenía que ir disfrazado de duende del bosque y bueno yo hice mi mejor esfuerzo y con cosas que tenía en mi casa le creé ese traje que cargaba allí en ese momento y bueno por acá pueden ver algunos de sus compañeritos junto con su maestra de primer grado ya finalizamos este ciclo escolar 2023 ya dentro de poco inicia el año nuevo el 2024 y también el ciclo lectivo del 2024 aquí en argentina bueno particularmente las clases empiezan finalizando febrero hasta diciembre o sea que ya Aarón ya está promovido para el segundo grado melani ya está promovida también para el séptimo grado y este día fue el cierre del proyecto de los chicos viernes 15 de diciembre vamos a estar yendo a una fiesta de un compañerito de Aarón bueno lo voy a estar llevando yo nos vemos al ratito voy a estar grabando allí en las fiestas lo que hagan los niños vámonos y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 No les he contado, pero se nos dañó el refrigerador, la heladera, la nevera, como la conozcan. Se nos dañó el 4 de diciembre, por lo que estuvo mi esposo comprando uno nuevo. Y bueno, él hizo la compra el día 9, que fue sábado y este refrigerador tenía que llegar el día 12, que era martes. Y bueno, por cosas de logística y entrega y todo esto, no estuvo llegando. Así que él tuvo que ir nuevamente el día 16 de diciembre. Él estuvo yendo directamente a la sucursal donde la compró para que nos las entregaran. Y bueno, ese día se la entregaron y estuvo llegando ya a la casa el día sábado. Y bueno, por cosas de la lluvia y toda la cosa, ni siquiera la pudimos estrenar el día domingo. Porque resulta y acontece que llovió muy feo acá en Argentina. Estuvo lloviendo dos días bastante fuerte. Se cayeron algunos árboles. Algunas zonas se quedaron sin luz. Entre esas, donde vivimos nosotros. Nosotros prendimos el refrigerador al día siguiente, que fue domingo. Y más o menos como una hora fue lo que funcionó. Porque nos quedamos sin luz por dos días y medio. Y bueno, al día de hoy, jueves 21 de diciembre, que estoy haciendo el audio para este videoblog. Otra vez nos hemos quedado sin luz. No sé qué va a pasar el 24 de diciembre. Espero, Dios mediante, que no nos quedemos sin luz. Porque va a ser un caos total. Sobre todo para los niños, porque son los que más se expresan. Por acá yo les hago un pantallazo. Les doy un pantallazo del refri por dentro. Ahorita está totalmente vacío por lo que nos pasó de la luz. Como tal, no hemos comprado todavía salado. Y menos mal, porque se nos hubiese dañado todo. Más bien, estuvimos molestando a una amiga que vive por acá cerca. Para que nos guardara el poquito salado que teníamos. Y bueno, para que no se nos dañara. Pero qué incómodo estar sin luz, ¿verdad? Es una cosa que, wow. Sientes como que no, no sé. No funciona nada en tu casa. Es una cosa loca. Y bueno, para acabarla de completar. Se nos dañó también la computadora. Ahora, el video anterior que subí hace dos días o hace un día. Y este video los he estado editando por mi teléfono. Y es un poco incómodo. Porque, bueno, no es lo mismo editar desde el teléfono que editar en la computadora. Y bueno, nada. Pero bueno, vamos a seguir haciéndolo con mucho cariño. Porque de verdad que me gusta. Me gusta hacer los videos. Me gusta editarlos. Y me entretengo un poco acá. Mi casa estaba hecha un desastre. Porque el refri lo terminamos poniendo en esta esquina donde estaba el clóset pequeño. Ese clóset lo estuvimos desarmando por completo. Y prácticamente no servía ese clóset. Este, ya estaba bastante viejito. Entonces, bueno, decidimos como quien dice sacrificarlo. Acá todavía tenemos el refri viejo. Porque hay que sacarlo a la calle. Este refrigerador pesa un montón. Y bueno, nada. Ahí está todavía en la parte de afuera. Pero el nuevo va a quedar adentro. Porque estuve averiguando, estuve leyendo que los refrigeradores no pueden estar cerca de la cocina. Y bueno, mi casa ya estaba limpia para ese momento. Ya había limpiado muchísimo. Bueno, amigas y amigos. Hasta acá voy a estar dejando este video. Si te ha gustado, déjamelo saber en los comentarios. Ya sabes que me ayudarías muchísimo dejándome tu like. Si eres nueva o no, por acá te doy la bienvenida. Y te invito a que te suscribas si mi contenido es de tu agrado. Nos vemos en un próximo video. Adiós.